Un accidente de tránsito en el kilómetro 44, sentido Monterrey-Villanueva. Al parecer la ambulancia retornaba del municipio de Yopal, donde había dejado una remisión. Allí se transportaban tres personas, el conductor, dos tripulantes que iban en la parte trasera de la ambulancia. Una de ellas la médico de la ambulancia y la otra la enfermera. Lamentablemente fallece la médico que estaba en la parte trasera de un golpe en su cabeza. La enfermera resulta lesionada, con fractura en una de sus piernas y por el traumatismo. El accidente se presenta en el kilómetro 44, en el puente del Caño del Tigre. Allí la hipótesis que se tiene es exceso de horas en el momento de conducir, pierde el control del vehículo y colisiona contra una baranda en concreto del puente. Mayor, ¿usted tiene las identidades de esas personas? Sí, las identidades han sido anexadas al informe de accidente de tránsito que se entrega a la Fiscalía. Ya se adelantará el proceso investigativo con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Mayor, ¿también se ha aumentado el número de accidentes de tránsito en los diferentes municipios del departamento? ¿Ya se tiene establecido un convenio nuevamente con la gobernación de Casanare? La gobernación, en coordinación con la policía, están adelantando los trámites necesarios para poder liquidar el convenio que ya finalizó con el fin de adelantar el nuevo convenio. Esperamos que haya una pronta respuesta y una pronta solución a este problema contractual y poder adelantar nuevamente el convenio, teniendo presente que la accidentalidad en todos los municipios se ha incrementado y también la tasa de mortalidad en los municipios, ya que no tenemos autoridad de control operativo en estas jurisdicciones. ¿Continúan ustedes con las campañas, las principales vías del departamento? Nosotros a diario estamos adelantando campañas de prevención y educación en las vías nacionales del departamento, algunas campañas las adelantamos también en algunos colegios, esto con el fin de sensibilizar y concientizar a los ciudadanos cada día más del cumplimiento de las normas de tránsito. Las campañas adelantamos en conjunto con empresas privadas, con la gobernación de Casanare, con la concesión de Covio Oriente, adelantamos actividades lúdicas, educativas y esperamos que a este tipo de actividades se unan todas las autoridades administrativas en todos los municipios para que también allí adelanten campañas de educación y prevención y en general todos los usuarios, especialmente las familias, que ejerzamos una presión social para que el cumplimiento de las normas de tránsito sea cada día mayor. ¿Las recomendaciones para los viajeros y los conductores del departamento? En esta época de lluvia debemos tener presente la revisión de las condiciones técnico-mecánicas y eléctricas del vehículo antes de emprender el viaje, descansar el tiempo necesario y suficiente antes de iniciar el recorrido, ya que se presentan muchos accidentes por microsueños, también las vías del departamento son planas, no hay curvas, no hay montañas, lo que favorece que a las personas les dé sueño, por lo tanto no podemos exceder los límites de velocidad, utilizar el casco reglamentario, utilizar los intrusos de seguridad y en general cumplir las normas de tránsito que han sido establecidas.